Para que nuestro pueblo y el mundo sepan quienes son los compadres, por favor dígalo. Los compadres, tú y yo. Y vamos a aclararlo, sí, como no, con mucho gusto. Entonces para el caperetán, 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 pues tú y yo. Por eso. Hay un rurrum por las calles Que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad Que dicen que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que patatán, que yo no sé, que qué sé yo. El caso es que con los compadres siempre hay un burú. El caso es que con los compadres siempre hay un burú. Que los compadres se murieron. Mentira. Que los compadres tan graves. Mentira. Que los compadres son jóvenes. Es verdad. Que los compadres son viejos. Aguantay, aguantay. Que los compadres son rurrum. El caso es que con los compadres siempre hay un burú. El caso es que con los compadres siempre hay un burú. Con los compadres hay un burú, te lo dije. Hay un burú que se murieron. Hay un burú que están graves. Hay un burú que son jóvenes. Hay un burú que son viejos. Hay un burú que yo no sé, que qué sé yo. Hay un burú que patatín, que patatán. Hay un rumbú, siempre hay un rumbú, hay un rumbú, con los compadres, hay un rumbú Con los compadres, hay un rumbú, que son hermanos, hay un rumbú, padre e hijo Hay un rumbú, tío y sobrino, hay un rumbú, hermanos de caridad Hay un rumbú, hijos de Nicolás, hay un rumbú, que son del Caney, hay un rumbú, que son de Oriente Hay un rumbú, de Majaguabo, hay un rumbú, de Siboney, hay un rumbú, hermanos de Ricardo Hay un rumbú, de Ángelo Urbano, hay un rumbú, que son muchas familias Hay un rumbú, siempre hay un rumbú, hay un rumbú, que la clave no suena Hay un rumbú, que la flauta tampoco ¿Qué dices tú? Vamos a ver la clave entonces Demuestre que hay clave para rato Venga la flauta Voy Sopla, sopla, con los compadres Hay un rumbú, que yo no sé qué, qué sé yo Hay un rumbú, que patate, que patata Hay un rumbú, que son hermanos Hay un rumbú, que son jóvenes Hay un rumbú, que salieron Hay un rumbú, que regresaron Hay un rumbú, que fracasaron Hay un rumbú, que triunfaron Hay un rumbú, que yo no sé qué, qué sé yo Hay un rumbú, que bururú, que barará Hay un rumbú, que patatín, que patata Hay un rumbú, siempre hay un rumbú Con los compadres Que hay uno menos viejo Que hay uno más joven